un podcast de la liga punto fm jueves 6 de abril de 2017 este es el siglo 21 es hoy soy félix arroba locutor co se me había olvidado presentarme en los episodios más recientes aquí estoy con arroba chile y santi le pido un tinto cierto santiago ap le va a comprar le va a comprar a samsung la bobada de entre 70 y 92 millones de paneles o led de pantallas para los aparatos que van a vender después o sea que samsung será proveedor bueno ya lo ha sido proveedor de apple para hacer los aparatos que nos van a vender el insight 2 del insight pues que empezaron a meterlos pero intel no estaba vendiendo iphones o competencia de algo no estaba vendiendo samsung del s 8 por favor no ya su cambio entonces no sé por qué imagínense que samsung le saca la piedra apple y entonces apodice así pues ahora esos 92 millones de pantallas que te iba a comprar se los voy a comprar a el y entonces estamos una hora que dice con pies de plomo por qué estuve viendo que no es el único fabricante de oled de pantallas con el café expreso además de samsung también están fabricando ese tipo de pantallas las compañías el y también está panasonic también está sony y la que yo creo que debería haber sido el socio natural de apple es philips porque philips no tiene un teléfono no yo no he visto nunca un teléfono marcador es que pronto philips hace las escuelitas pues medio baila pero así como va a ser malos más las cosas que iluminan porque philips es o sea cuando uno piensa en en luces en bombillas bombillos focos como le dicen esos luminarias cosas para alumbrar pero si pillaban en tanta vaina que no les interesa vamos a la la terraza a que a philips no le interesa no es que ese cliente si le hubiera interesa a no ser que así puede ser son philips cuáles son los competidores de philips silvania y quién sabe cuántas más luces doña maruja entonces doña maruja no salgamos por allá no doña luz maruja doña lucero bombillos el lucero se complace en presentar a ustedes tenemos de todo este podcast es presentado por cortesía de bombillos de bombillos candelita mucho todavía y máquinas funcionando ahí no puede ser que esté todavía haciendo obras entonces pues eso les cuento que apple entonces ese es el comprador mayoritario de pantallas o led ahora cuál es la gracia de los oled pues que son más baratas más eficientes que las que las leves que las pantallas que tienen retroiluminación led porque la soledad tiene unas capas cuyos componentes producirían la luz entonces podrían dar mejor mejor manejo de la de la batería podrían incrementar el tiempo de batería de los aparatos y bueno y también salen más baratos las pantallas oledas me imaginé saludos de una pantalla con otra pantalla o leer hace rato que no la veía que ha hecho muy malo muy malo muy malo en serio muchachos santiago javier bienvenido no le había saludado oigan ayer que hice un directo en el instagram finalmente eso lo grabé me da permiso de ponerlo en youtube si la revolución es el tema otra vez el carácter sí porque claro ahí sabe usted pues salió usted y de hecho sale la canción que usted le compuso a javier totales o sea si la autorización para publicarla bueno esto lo publicaremos entonces perfecto entonces estará publicado pronto en el canal de youtube del siglo 21 es hoy espere pero mañana a esta misma hora porque hay dos playlists al menos dos playlists no yo creo que con esa me dan ganas de inaugurar una tercera playlist en una están los episodios de audio que están en youtube pero solamente suena en otra están los episodios de video de video que son cortitos son cortos cortos de un minuto aproximadamente la lista de videos del siglo 21 sobre la demanda de la metro lenta muchachos o bueno sí y esta otra sería una lista de tipo blog porque ese es un episodio de la lenta a este trabajo para cabezones un par de cabezones te tengo una razón de lo de ayer pero en el lado y ahorita estamos aquí en postres de la lenta y bueno llegó trabajo entonces a trabajar fm estamos conectados saludo a alejandro rodríguez y también a jav de y también a jonathan coisa luz félix probando la app de locutor co para ios funciona perfecto hay que hacer rato que no anuncian no anunció la app de locutor co aplicación dedicada solamente para este podcast solo y exclusivo para este podcast que veré gracias jonathan por probarla quien le hizo esa aplicación explica me la gané en un concurso antes de un concurso y pues claro yo bienvenidas bienvenida a esa aplicación si es que rifa aplicaciones si siempre quería preguntarle de chiquito quería ganar una aplicación en un concurso yo solamente me ha ganado tres yo quería ganarme algo nunca me ganaba nada en la primera cifra me gané un walkman un balón que es pero nunca más volvió de acción en valencia balón terapéutico pero tan pesado de gara venado y creció el verga de esos con los que le hacían una broma que son que parecen balones de básquetbol de baloncesto sí pero que tú no votabas y si votaba pero era pesado y hacía como uuuu que va sonando por pero los terapéuticos no son los que están rellenos de arena que son súper pesados como como no de rellenar enana bueno está bien si estaba relleno de arroz tal vez te ganaste una maraca y nunca lo supiste nunca supe se ganó una maraca y nunca supe si era una maraca muchas maracas si muchas maracas si me regalaron un balón pequeñito una pelota que tiene para atravesado y está lleno de arroz bueno muchas gracias por oír este episodio podcast chao claro hay que ir a trabajar señor chao chao chao